El tema que voy a revisar hoy es sobre los mecanismos asociados a trastornos de la función tubular renal. Yo soy el Dr. Patricio Enriquez Huerta del programa de Fisiopatología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias de Universidad Mayor. Los trastornos de la función tubular los vamos a dividir por lo tanto también en trastornos que ocurren a nivel del tubulo proximal. Y ahí tendríamos que recordar, como les decía en la diapositiva anterior, las principales funciones que ocurrían en el tubulo proximal, como por ejemplo el manejo del bicarbonato, por ejemplo el transporte de solutos orgánicos, la reabsorción de fosfato, que eran las cosas que fundamentalmente ocurrían, también el sodio, obviamente. Las tubulopatías proximales se caracterizan por algunos hallazgos, como por ejemplo la glucosuria renal, y se llama glucosuria renal a diferencia de la glucosuria por hiperglicemia. En el caso de una glucosuria por hiperglicemia, el umbral renal de glucosa está aumentado. De hecho, el transporte de glucosa se absorbe mucho más glucosa por el aumento de la expresión del transportador de sodio glucosa que se llama SGLT2. Pero de todas maneras, la glicemia es tan alta que supera el umbral, que ya está aumentado, digamos, pero supera el umbral y produce glucosuria. La glucosuria renal de una tubulopatía proximal difiere de la glucosuria de la hiperglicemia de la diabetes en que cursa con glicemia normal. Eventualmente uno podría decir que si existe glucosuria renal, el paciente podría ser hipoglicemia, pero generalmente eso es contrarrestado por las hormonas contrarregulatorias. Tenemos el otro hallazgo característico que es la fosfaturia y la aminoaciduria. La aparición de grandes cantidades de fosfato y aminoácido de la orina. La bicarbonaturia, justamente por la alteración de la reabsorción de bicarbonato. Esta bicarbonaturia va a producir un trastorno ácido base, fundamentalmente una acidosis inducida por la pérdida de bicarbonato que se llama acidosis tubular renal proximal. Y la presencia de hipoglicemia producto del aumento de la excreción de ácido úrico por el riñón. Esto dado en que la función renal es el principal determinante de las concentraciones de ácido úrico. Cuando yo tengo hiperglicemia, generalmente es por una disminución de la excreción renal de ácido úrico. Más que, además de un aumento de la producción, pero fundamentalmente una disminución de la excreción. De manera inversa, un aumento o una menor absorción, digamos, un aumento de la excreción renal de ácido úrico se va a reflejar como una hipoglicemia, característica de una tubulopatía proximal. Entonces, glucosuria renal, fosfaturia, aminoaciduria, bicarbonaturia e hipoglicemia son las características clásicas de una tubulopatía proximal. Por otro lado, tenemos las tubulopatías distales que van a tener dos grandes características. Uno, el trastorno que se va a producir a nivel de la función de concentración urinaria, que ocurre justamente, fundamentalmente, en el segmento dilutor distal del túbulo colector medular. Y eso me va a inducir una diabetes insípida nefrogénica, diferenciándola de la diabetes insípida central, que se produce por menor producción de ADH. En este caso, el paciente hace una diabetes insípida que no responde a ADH, una diabetes insípida nefrogénica, característica de la tubulopatía distal. Y lo otro es la presencia de una acidosis tubular renal distal por una alteración en la excreción de protones, que es la principal función del segmento distal del riñón. El favorecer la excreción de protones, por lo tanto, en una tubulopatía distal va a haber una acidosis tubular renal distal por menor secreción de protones. Una diabetes insípida nefrogénica, que es lo primero que íbamos a hablar, se produce por una falta de respuesta al ADH. Se produce un aumento de la excreción renal de agua libre. Existe una disminución de la capacidad de reabsorber agua libre, por lo tanto, aumenta el clínense de agua libre, lo que genera hiperosmolaridad plasmática e hipernatremia. Característicamente, una diabetes insípida, en general, puede ser nefrogénica o central, digamos, pero como característica del laboratorio, una diabetes insípida va a tener una osmolalidad urinaria baja, justamente por un aumento del clínense de agua libre. Hay un aumento de la excreción de agua en la orina, lo que diluye los solutos de la orina y produce una baja osmolalidad urinaria. Y esto lleva a que la relación entre la osmolalidad urinaria y la osmolalidad plasmática sea menor de 1, que es una característica típica de la diabetes insípida. Lo otro típico es la poliuria acuosa. Nosotros tenemos dos tipos de poliuria. Un aumento de la producción de orina por aumento de la excreción de osmoles, eso sería una poliuria osmótica. Y la otra causa de poliuria es un aumento de la cantidad de orina por aumento de la excreción de agua libre, que sería una poliuria acuosa. Generalmente implica más de excreción de orina, más de 2 ml kilogramos hora. Y como le digo, con un clínense de agua libre, muy aumentado, muy positivo. En el caso de una diabetes insípida nefrogénica, lo característico, aparte de estos otros hallazgos que se ven también en una diabetes insípida central, es que en este caso cursa con niveles elevados de ADH plasmática. Si yo mido la ADH plasmática, va a estar elevada, puesto que el paciente está hipernatrémico, y la hipernatremia va a inducir un aumento de la secreción de ADH. Solo que esta ADH, como es una diabetes insípida nefrogénica, no va a producir un efecto apropiado. Las principales causas de una diabetes insípida nefrogénica es defectos en la concentración medular. O sea, que existe ADH, existen los receptores que funcionan apropiadamente, pero no existe el gradiente suficiente para mover el agua libre desde el tubo del interticio por alteración del proceso de concentración del interticio medular. Y la otra causa van a ser defectos directamente en la permeabilidad distal al agua, o sea, trastornos en el tubo contornado, perdón, en el tubo colector medular. Entonces, acá tenemos el tubo colector. Como les decía, la función del tubo colector es cambios en la permeabilidad al agua dependientes de ADH. Nosotros tenemos un primer proceso, como ven ustedes ahí, a nivel de la médula renal. Es el transporte de cloruro de sodio hacia la médula, que lo hace el transportador NKCC2. El transportador NKCC2 transporta cloruro de sodio, entre otras cosas les dije yo que era un transporte electrogénico porque transporta dos cloruros por un sodio, pero finalmente transporta cloruro de sodio y eso aumenta la concentración de la médula. Como este segmento es impermeable al agua, el aumento del transporte de osmoles va a producir un aumento de la concentración a nivel medular. Una vez que la orina pasa por el tubo colector medular, va a existir una diferencia de concentración entre el tubo y el interticio. Una diferencia de concentración dado que el tubo va a estar más concentrado. Y aquí nos vamos a encontrar con otro mecanismo potenciador, que es el transporte de urea. Mediante los transportadores UT1 se transporta la urea hacia el interticio medular. Ojo que la urea es liposoluble y en general se puede transportar por diferencia de concentración, pero en este caso es un transporte activo, ya porque la médula está concentrada de urea y aún así se sigue concentrando por acción del transportador UT1. Esto es dado por acción del ADH. O sea, el ADH está favoreciendo la concentración medular mediante la estimulación del transporte de urea mediante UT1. Y el otro efecto del ADH a nivel del tubo colector medular es la colocación en la membrana, digamos, luminal de los transportadores o acoporina 2. La acoporina de tipo 2, que es un canal de agua que se coloca en la membrana plasmática. En general estas células han equilibrado la concentración entre el interticio y la célula. Por lo tanto son células con un citoplasma más concentrado. Y eso permite que exista un movimiento de agua desde el tubo hacia el interticio, finalmente. Ojo, que acá hay dos procesos. Uno es el aumento de la concentración medular, que permite que haya una diferencia de concentración entre el interticio y el lumen. Y el otro es el transporte de agua efectivo que hace la acoporina 2, que está estimulada por la ADH. Como les decía, la ADH se une a sus transportadores en la membrana vasolateral. Los transportadores B2 aumentan los niveles de MEP cíclico. Esto va a llevar a que las vesículas con el transportador acoporina 2 se coloquen en la membrana luminal. Ya existen los transportadores de acoporina 1 y 3 en la membrana vasolateral. Los transportadores de acoporina 2 se colocan en la membrana luminal. Y eso permite que haya movimiento de agua entre el lumen y el citoplasma inicialmente, y posteriormente entre citoplasma e el interticio. Y eso finalmente reduce la cantidad de agua en el lumen, concentrando la orina y aumenta la reabsorción de agua, cuyo objetivo es fundamentalmente aumentar el contenido de agua para regular la osmolalidad. Las principales causas de diabetes incipia nefrogénica son la presencia de eicosanoides, como Prostalondina E2 y otro eicosanoide que es el 20ET. ¿Qué hacen estos eicosanoides? Bloquean la función del NKCC2 en el asescendente de gruesas de GELLE y por otro lado bloquean los efectos del receptor B2, que es el receptor de ADH, en el túbulo contorniado medular. Por ejemplo, la depresión severa de potasio está asociada a un aumento de la concentración de Prostalondina E2 en el asescendente de gruesas de GELLE en el túbulo contorniado medular, lo que lleva a menor reabsorción de cloruro de sodio, menor concentración medular, inducida por difusión del transporte de cloruro de sodio en el asescendente de gruesas de GELLE y a nivel del túbulo colector medular, menor colocación de los transportadores acuapolinados. Prostalondina E2 produce los dos efectos a nivel de los dos niveles. Otro ejemplo de diabetes incipida nefrogénica es la que ocurre en una hipercalcemia severa. En ese caso, el sensor de calcio de la membrana vasolateral del asescendente de gruesas de GELLE va a estimular la producción de este mediador, que es el 20-ET, tanto en el asescendente de gruesas de GELLE, como acabo de decir, como también ocurre en el túbulo contorniado medular. Lo que va a hacer en el asescendente de gruesas de GELLE nuevamente es alterar la función del transportador NKCC2, lo que altera la concentración medular, y por otra parte va a alterar el transporte de agua por los efectos a nivel del túbulo colector medular. Existen drogas asociadas a diabetes incipida nefrogénica. En el caso, por ejemplo, del carbonato de litio, lo que hace el litio fundamentalmente suprime la activación del receptor B2, evitando que haya un acoplamiento entre la activación de B2 y la movilización de las vesículas con acoporina 2 hacia la membrana lumina. Otras sustancias se han visto que hacen un efecto similar como la demeclociclina, que es un antibiótico, que antiguamente se ocupó como antibiótico, pero posteriormente se descubrió que producía diabetes incipida nefrogénica, por lo tanto hoy no se ocupa, y la colchicina, también tienen efectos reduciendo diabetes incipida nefrogénica. Y hay otras causas mucho menos frecuentes, como las mutaciones del receptor B2 y mutaciones de los canales de acoporina 2. Esos producen formas de diabetes incipida nefrogénica genética, que son extremadamente raras. Mucho más frecuentes son las diabetes incipida nefrogénica inducidas por hipercalcemia y por hipocalemia. Y también por efecto de algunas drogas. La más importante es el carbonato de litio, que produce, digamos, produce hipernatremia, clásicamente inducida por diabetes incipida nefrogénica. Acá tenemos los efectos del sensor de calcio renal, que está acá en la membrana vasolateral, que lo que hace es activar la liberación de fosfolipasa A2, la producción de ácido araqueiónico, que aumenta los niveles de este segundo mensajero, que es el 20ET, y 20ET suprime a Ronk, que es el transportador de potasio hacia la membrana luminal, que es el que le permite al transportador NKCC2 funcionar de manera preparada. Lo que hace NKCC2 es que reabsorbe potasio, sodio, cloruro y 2 cloruro, pero el potasio vuelve a salir hacia el lumen mediante Ronk. La supresión de Ronk lleva a que no pueda funcionar apropiadamente el tritransportador NKCC2, lo que lleva a alteración de la concentración urinaria y también aumento de la excreción de calcio y magnesio, dado que NKCC2 generaba el transporte electrogénico que permitía la reabsorción de calcio y de magnesio en el asescendente de precios de gel. En general, para hacer el diagnóstico de una diabetes insípida, tenemos un paciente que cumple estas características clínicas, que es un paciente que está poliúrico por el aumento de la poliúriacuosa y además tiene hipernatremia, hiperosmolalidad, hipernatremia. Para poder sensibilizar el diagnóstico de este sujeto, generalmente se hace una prueba con restricción hídrica por 12 horas. ¿Para qué? Para descartar que la poliúriacuosa no sea por un aumento del consumo de agua. Por ejemplo, la restricción hídrica por 12 horas debería rápidamente aumentar la concentración urinaria como un mecanismo compensatorio. Si yo consumo menos agua, lo que debería hacer la orina es aumentar la osmolalidad, puesto que el cuerpo debería empezar a retener agua libre si yo hago una restricción hídrica por 12 horas. Lo que va a pasar en un paciente con diabetes insípida es que la osmolalidad urinaria va a seguir siendo muy baja, generalmente menos de 100 milusmol por kilogramo tras una restricción hídrica por 12 horas. O sea, lo primero que yo debería hacer es una prueba de restricción hídrica. Cuando yo veo que las osmolalidades urinarias sí estén no menor de 100, tendría que someter al paciente a una prueba de DDAVP. Entonces, lo que se le hace es que a este paciente se le da ahí una prueba endovenosa con 1 o 2 miligramos de DDAVP, perdón, 0,1 o 0,2 miligramos de DDAVP. Y si el paciente aumenta las osmolalidades urinarias tras la inyección de DDAVP, eso me indica que al paciente le faltaba DH. Acuérdense que el DDAVP, la vesmopresina, es un análogo de la DH. Por lo tanto, si responde apropiadamente y vuelve a concentrar la orina, el paciente tenía una diabetes insípida central. Ahora, el otro diagnóstico diferencial en ese caso sería una diabetes insípida gestacional que se produce solamente durante el embarazo. Les recuerdo que la placenta puede producir una enzima que degrada la DH y ese produce un cuadro de diabetes insípida gestacional. Por otro lado, si la prueba de desmopresina es negativa, se produce una diabetes insípida nefrogénica. La prueba de DDAVP, si el paciente no concentra la orina posteriormente a la prueba de la desmopresina, el paciente tenía una diabetes insípida nefrogénica. La prueba de DDAVP se considera positiva cuando existe un cambio a la concentración urinaria más del 50% del basal. ¿Cuál es el tratamiento de una diabetes insípida nefrogénica? Obviamente, una diabetes insípida central el manejo es distinto. Pero en el caso de una diabetes insípida nefrogénica, fundamentalmente se trata como una restricción de la ingesta de sodio y proteína, dado que esto en parte disminuye la excreción de agua mediante una disminución del clínex osmolar. Está demostrado acá el uso de antiinflamatorios no esteroidales que fundamentalmente suprime la síntesis de prostalandina 2 o 20-ET. Lo que se utiliza normalmente son inhibidores de la COX-1 selectivos como la indometasina, en este caso. También se utilizan tiacidas, puesto que lo que hace una tiacida es que reduce la masa corporal total de sodio, lo que aumenta la reabsorción de fluido a nivel del túbulo proximal. Y de esa manera se reduce la oferta de fluido al túbulo colector medular, lo que también va a reducir el clínex de agua libre. O sea, si yo tengo una menor masa de sodio, ojo, no confundir, yo estoy hablando de sodio, que sería la regulación de sodio con agua, pero al reducir la masa de sodio, el túbulo proximal se va a ver obligado a reabsorber agua y sodio, reduciendo la oferta de fluido al segmento dilutor del riñón, que es el asescendente de los EGL y el túbulo colector medular, y de esa manera vamos a tener menos excreción de agua libre. Con eso evitamos que haya reexcreción de agua libre. Se ha visto que en las formas adquiridas la utilización de DBP puede, en parte, a pesar que es una diabetes de incibilidad nefrogénica, pese a que el paciente frente a la prueba de DBP no fue capaz de concentrar la orina un 50%, pero se ha visto que existe un efecto parcial que en conjunto con las otras medidas puede eventualmente recuperar en parte la función. O sea, se podría utilizar DBP, aunque obviamente no va a tener el mismo efecto que en la forma central. No está escrito acá, pero el principal manejo, la principal medida de manejo que no está escrita es evitar la causa. O sea, si el paciente está hipocalémico, reducir o corregir la hipocalemia. Si el paciente está hipercalcémico, corregir la hipocalcemia, obviamente. Si el paciente está consumiendo litio, suprimir el litio. O sea, siempre, aparte de estas medidas que están acá, siempre, obviamente, digamos, reducir la causa que está produciendo la diabetes incibilidad nefrogénica. Ahora vamos a ver el otro tipo de trastorno clásico de la función tubular, que son las acidosis tubulares renales. Ya ahí tenemos la acidosis tubular renal proximal, que es una disminución del umbral renal de bicarbonato, y la acidosis tubular renal distal, que es la disminución de la secreción de protones. Ahora, ojo, que desde el punto de vista fisiopatológico, yo voy a hablar de acidosis tubular proximal distal. No voy a hablar de acidosis tubular renal de tipo 1, 2, 3, 4. La 3 no existe, pero, digamos, no es con números. Voy a hablar del segmento donde está la alteración. En general, el gran hallazgo que me permite sospechar una acidosis tubular renal es clásicamente una acidosis hiperclorémica. O sea, una acidosis con anión GAP normal. Porque en este caso, el mecanismo de acidosis es netamente una menor capacidad de secretar protones o un aumento de la excreción de bicarbonato. Por lo tanto, en el fondo al plasma se le están sumando o restando protones. Pero no existe la suma de una base conjugada al plasma. Por eso, estas acidosis son con anión GAP normal. Y es por eso que, frente a la pérdida de bicarbonato, digamos, por una suma de protones al plasma, el cuerpo va a compensar los aniones aumentando la reabsorción de cloruro. Y es por eso que estas acidosis son siempre hiperclorémicas. Estoy hablando si este fuera el único mecanismo presente. Puede ser que una acidosis tubular renal esté mezclada con otro trastorno. Y en ese caso, obviamente, podría no cumplirse. Pero, característicamente, una acidosis tubular renal distal, perdón, una acidosis tubular renal, perdón, hace una acidosis hiperclorémica. También encontramos lo mismo en una diarrea. Por ejemplo, una diarrea por pérdida colónica de bicarbonato también hace una acidosis hiperclorémica. Un recordatorio de los mecanismos de reabsorción y de regeneración de bicarbonato en el túbulo proximal. Lo vimos en la parte de ácido-base, pero un recordatorio importante. Lo que hace el riñón, fundamentalmente, para reabsorber bicarbonato es secretar protones. Les recuerdo que, en el fondo, la regulación ácido-base del riñón siempre se basa en secreción de protones. Solo que, en el caso del túbulo proximal, la secreción de protones tiene como objetivo reabsorber bicarbonato. Lo que hace la secreción de protones mediante el intercambio de sodio-protón en el túbulo proximal. El principal mecanismo de secreción de protón en el túbulo proximal es el intercambio de sodio-protón más que una bomba de protones. En este caso, la secreción de protones reacciona con el bicarbonato que ha filtrado generando CO2 y agua. Acá, muy importante la acción de la anidraza carbónica luminal, o anidraza carbónica tipo 4, ya que es la que genera este proceso. Por lo tanto, rápidamente, el bicarbonato se transforma en CO2 y el CO2 se concentra en el lumen tubular y, por diferencia de concentración, pasa hacia el citoplasma. Una vez en el citoplasma, este CO2 vuelve a reaccionar con agua mediante la acción de la anidraza carbónica citosólica generando bicarbonato. Ahora, este proceso que depende de la anidraza carbónica citosólica sirve para los dos procesos. Para regenerar el bicarbonato que se ha absorbido desde el lumen y para regenerar el bicarbonato que va a ser generado por la pérdida de bicarbonato por acción del tampón bicarbonato en el plasma. Ahora, este bicarbonato es extruido desde el citoplasma hacia el interticio, digamos, hacia la sangre mediante el co-transportador sodio-bicarbonato. Si se fijan, este transportador está sacando sodio del citoplasma hacia el interticio hacia la sangre. Les debería llamar la atención ese mecanismo por... No, no tengo la opción de hacerles la pregunta en vivo, pero debería llamarles la atención el transportador sodio-3-bicarbonato porque hace exactamente lo contrario de lo que hacen los transportadores. Está sacando sodio de la célula. Les recuerdo que el sodio dentro de la célula es muy bajo, por lo tanto, en general, los mecanismos de transporte meten sodio a la célula. No la sacan. Entonces, llama la atención este transportador y se los comento porque es uno de los pocos mecanismos que hace esto, que está sacando sodio y por qué esto es eléctricamente posible o más bien termodinámicamente posible es porque el transportador sodio-bicarbonato transporta 3-bicarbonato por un sodio. Por lo tanto, está sacando cargas aniónicas de la célula y como la célula está cargada de aniones, predominan los aniones en el interior celular, el proceso es termodinámicamente favorable, puesto que es un transporte que está sacando aniones más que cationes. Es por eso que está saliendo sodio de la célula. Interesante, para que lo recuerde. Acá también se recuerda el otro mecanismo de reabsorción de bicarbonato, pero que generalmente no es tan utilizado puesto que la mayor parte del bicarbonato se reabsorbió en el tubulo próximo, pero eventualmente se ha pasado bicarbonato hacia distal, va a generarse también mediante la reacción con el protón que está secretando el tubulo colector mediante la bomba de protones. Ahora, en general, esa secreción de protones no tiene como objetivo resolver bicarbonato, tiene como objetivo secretar protones al lumen efectivamente para deshacerse de los protones, o sea, la secreción tubular de protones efectiva, la generación de acidez urinaria. En general, estos protones reaccionan ya no con bicarbonato porque ya no hay casi bicarbonato a este nivel, sino que reaccionan con otros aniones como fosfato o como amoníaco. Reaccionando con esta sustancia formando fosfato ácido o formando amonio, lo que es secretado en la orina y de esa manera la secreción de protones no genera un cambio del pH urinario muy severo que se opondría a mayor secreción de protones. Mantiene el gradiente de protones apropiado para poder seguir secretando protones de manera efectiva. La secreción tubular distal de protones tiene como objetivo generar tampones urinarios, no reabsorber bicarbonato, pero si llega a haber algún bicarbonato a este nivel también va a ser reabsorbido mediante este mecanismo. De forma bien característica recordar que el tubulo colector no tiene anidrasia carbónica luminal y esto está dado porque no lo requiere dado que la concentración de bicarbonato a este nivel es muy bajo, por lo tanto rápidamente puede reabsorberse bicarbonato por este nivel, por este mecanismo sin requerir una anidrasia carbónica. Una acidosis tubular renal proximal es la que se ve en general en el principal diagnóstico de tubulopatía proximal, no lo comenté, la diapositiva de tubulopatía proximal, pero el diagnóstico más clásicamente asociado a tubulopatía proximal es un trastorno masivo del transporte a nivel del tubulo proximal que se llama síndrome de Fanconi. Ya el síndrome de Fanconi clásicamente tiene acidosis tubular renal proximal, tiene glucosuria renal, aminoaciduria, fosfaturia y hipoguricemia asociada, por si acaso. Les recuerdo que no lo dije en la diapositiva anterior, síndrome de Fanconi. ¿Qué pasa en una acidosis tubular renal proximal? Se genera bicarbonaturia. Obviamente la bicarbonaturia es un mecanismo de acidosis que va a intentar, va a ser parcialmente compensado porque al haber acidosis va a haber mayor transporte intracelular de protones por compensación o tamponamiento intracelular, lo cual aumenta la concentración de protones en el tubulo colector cortical aumentando la secreción de protones. Eso lleva a que estos pacientes logren tener un pH urinario menor de 5.3 porque en una acidosis tubular renal lo que yo llevaría a que la orina tendría a ser menos ácida porque el paciente está excretando más bicarbonato o porque tiene menos capacidad de secretar protones. Pero en este caso el paciente está secretando más bicarbonato pero el nefrón distal compensa en parte este fenómeno aumentando la secreción distal de protones. Un aumento de la secreción distal de protones que debería llevar con ese bicarbonato que se está secretando en mayor cantidad que haya mayor absorción de bicarbonato pero ahora a nivel distal y eso lleva a que exista una nivelación parcial del umbral renal de bicarbonato por lo tanto en general la acidosis tubular renal proximal es una acidosis autolimitada no es tan severa como la acidosis tubular renal distal ¿por qué? porque tiene el mecanismo de compensación distal que consiste en un aumento de la secreción tubular de protones lo que lleva a un aumento de la acidez urinaria y con eso está compensando la acidosis tubular renal y por otra parte está permitiendo reabsorber más bicarbonato lo que tiende a corregir la disminución del umbral renal de bicarbonato es una acidosis autolimitada les comenté recién causas de acidosis tubular renal proximal tenemos defectos locales o defectos generalizados como sale acá y ven ustedes ahí en el segundo en negrita la causa de defectos generalizados es lo que conocemos como síndrome de fanconi que puede ser primario de causa genética puede ser asociado a alteraciones hereditarias del metabolismo como cistinosis enfermedad wilson entre otras cosas pero si me interesa que vean acá la típica causa adquirida de enfermedad tubular intersticial cuando nosotros veamos un síndrome de fanconi en clínica en un adulto generalmente va a estar asociado en una gran proporción a síndrome de siegre o sea clínicamente lo más frecuente de ver digamos que digamos de forma espontánea digamos pero secundaria es la tubulpatía proximal asociada a síndrome de siegre también se puede ver en otra condición que es los estados de disproteinemia o sea mieloma o gamopatía monoclonal también puede producir síndrome de fanconi asociado también se ha visto en la mieloidosis en cualquier causa de síndrome nefrótico por exposición a tóxicos como hierro mercurio cobre cadmio perdón y aspiración de neopren por acción de algunos medicamentos por ejemplo la gentamicina les recuerdo cuando vimos falla renal aguda que la gentamicina produce daño tubular proximal digamos porque a ese nivel se une con la cubilina y la megalina produciendo daño tubular proximal lo que lleva a la falla renal aguda también puede producir una acidosis tubular renal proximal el cisplatino también puede producir una acidosis tubular renal proximal y fosfamía tetraciclina y también tenemos defectos aislados directamente de los transportadores en este caso por ejemplo defectos de el intercambiador sodio del perdón hay un trastorno recesivo de el cotransportador sodio bicarbonato que está en la membrana vasolateral ese transportador que dijimos que era anómalo que transportaba sodio hacia afuera también hay mutaciones de la anidrasia carbónica de tipo 2 la anidrasia carbónica citosólica ya eso lleva también a menor capacidad de reabsorber bicarbonato y no olvidar el efecto farmacológico que es el efecto más importante que vemos en clínica que es la inhibición de la anidrasia carbónica de tipo 4 la anidrasia carbónica luminal mediante un fármaco que utilizamos que es la acetazolamida la acetazolamida suprime la anidrasia carbónica luminal lo que va a llevar a que haya menos absorción de sodio menos absorción de bicarbonato y puede producir bicarbonaturia eventualmente generar acidosis metabólica por un efecto farmacológico en el caso de las acidosis tubular renales distales tenemos de dos tipos la acidosis tubular renal distal dependiente de voltaje y ahí tenemos clásicamente el hipo aldosteronismo que es lo que llamamos una acidosis tubular renal de tipo 4 que se produce por una disminución de la producción de aldosterona o un pseudo hipoaldosteronismo que generalmente son resistencia a la acción de la aldosterona en este caso tenemos pseudo hipoaldosteronismo de tipo 1 y de tipo 2 cuando hay defectos en la acción de la aldosterona lo que lleva finalmente al mismo fenómeno y el chandecloruro en el caso de hipoaldosteronismo o pseudo hipoaldosteronismo que es lo que hacía la aldosterona en el tubulo contorneado estimular la secreción de cationes recuerdo que la aldosterona lo que hace es estimular la reabsorción de sodio pero es un trastorno es un transporte electrogénico que lleva a que se secreten protones y potasio si yo tengo pérdida desde el transporte electrogénico o sea menor reabsorción de sodio por el ENAC por menor producción de aldosterona o por alteraciones de la acción de la aldosterona lo más típico es que haya mutaciones del ENAC o alteraciones arriba-abajo del ENAC eso se llama pseudo-hipoaldosteronismo todo eso va a producir acidosis tubular renal porque no existe el voltaje suficiente para secretar protones el voltaje que produce la reabsorción de sodio es necesario para secretar protones si no se produce ese voltaje no se secretan protones por eso se llama acidosis tubular renal distal dependiente de voltaje y lo otro sería el chan de cloruro que es que hay una reabsorción de cloruro que me haga perder el voltaje les recuerdo que el voltaje se produce por la reabsorción electrogénica de sodio pero si yo tengo un chan de cloruro o sea una reabsorción de cloruro aumentada la mayor absorción de sodio aunque esté la aldosterona funcionando pero la mayor absorción de sodio va a ser contrarrestada con la mayor reabsorción de cloruro y no se va a producir el voltaje suficiente para poder secretar protones y potasio ojo que si miramos esto ese proceso no solamente me va a llevar a que haya menos secreción de protones sino que también menos secreción de potasio es por eso que las acidosis tubulares renales distales son hipercalémicas porque se está alterando tanto el mecanismo electrogénico para secretar protones como el mecanismo electrogénico para secretar potasio por eso la acidosis tubular renal distal es un acidos de cuando es dependiente de voltaje produce hipercalemia y el otro mecanismo es la falla secretora una acidosis tubular renal distal de tipo secretor que es lo que llamamos normalmente acidosis tubular renal de tipo 1 por su caso la acidosis tubular renal de tipo 2 es la próxima tipo 3 no existe tipo 1 2 y 4 la tipo 2 es la próxima la tipo 1 es la de tipo secretor y la tipo 4 es por hipoaldosteronismo cuando es de tipo secretor se produce por una falla de la bomba se llama de tipo secretor o por falla de bomba si yo no tengo una bomba no tengo la bomba de protones funcionando aunque exista el gradiente inducido por la reabsorción de sodio en el tubulo colector cortical inducida por el ENAC por la aldosterona no se va a poder secretar protones porque hay una falla directamente de la bomba o lo otro que se ha visto que hay alteración por retrodifusión de protones es lo mismo o sea que no se secretan los protones o que los protones que se secretan retrodifundan al interticio ¿qué va a pasar con el potasio en una falla de tipo secretor? si yo no tengo protones para contrarrestar la reabsorción de sodio ¿con qué lo voy a tener que hacer? con potasio por lo tanto en este tipo de acidosis tubular renal hay una mayor secreción hay una mayor secreción de potasio por lo tanto la acidosis tubular renal distal secretora por falla de bomba es hipocalémica por aumento de la secreción tubular de potasio que está compensando la pérdida de la secreción de protones entonces volvemos nuevamente la dependiente de voltaje no hay voltaje ni para secretar protones ni potasio por lo tanto son hipercalémicas en la de tipo secretor no hay un mecanismo para secretar protones para contrarrestar el sodio por lo tanto se tiene que compensar secretando potasio por lo tanto se produce hipocalemia por eso la acidosis tubular renal distal de tipo secretor es hipocalémica en este esquema les muestro qué pasa con los tres tipos de acidosis tubular renal en cuanto a los efectos de la secreción de potasio en el tubulo corrector cortical en el caso A en una acidosis tubular renal proximal la disminución de la reabsorción de sodio en el tubulo proximal producto de por ejemplo de la acción de digamos de una cetazolamida en el caso de una inhibición farmacológica de la anidrasa carbónica luminal o en síndrome fanconi que hay un defecto completo de los transportes a nivel del tubulo proximal bueno cualquiera sea esas dos causas o las otras yo voy a tener una disminución de la reabsorción de sodio en el tubulo proximal lo que se va a traducir en una mayor oferta de sodio al tubulo colector cortical esa mayor oferta de sodio va a implicar que exista para contrarrestar la reabsorción electrogénica de sodio una mayor secreción de protones que como les dije antes va a estar en parte compensando la acidosis produce mayor aciduria digamos y eso compensa en parte la acidosis tubular renal proximal pero por otro lado también va a haber mayor secreción de potasio tanto de protones como de potasio lo que va a producir finalmente una hipocalemia clásicamente las acidosis tubular renal proximales son hipocalémicas por ese mecanismo por otro lado tenemos en B lo que pasa en una acidosis tubular renal distal por falla de bomba acá el defecto está en la secreción tubular de protones por inhibición porque no existe una buena función de la bomba de protones o porque existe una retrodifusión de protones cualquiera de los dos casos sea yo voy a tener una oferta de sodio que puede ser normal pero frente a esa oferta de sodio aunque sea normal yo voy a tener no voy a tener como secretar protones para compensar el transporte electrogénico de sodio me voy a ver la obligación de secretar mucho potasio para compensar por lo tanto estos pacientes van a ser particularmente hipocalémicos la reabsorción de sodio va a tener que ser compensada con un aumento de la secreción de potasio y eso va a llevar a hipocalemia de forma parecida a lo que pasa con la acidosis tubular renal próxima en cambio en C el acidosis tubular renal distal por falta de voltaje al no existir aldosterona o no haber efectos dependientes de aldosterona o existir un chan de cloruro cualquiera de las tres cosas finalmente se va a traducir como que no exista un transporte electrogénico de sodio o podría ser que yo tenga un chan de cloruro por lo tanto no tengo el voltaje suficiente para estimular la secreción ni de protones ni de potasio y eso va a originar que el paciente no pueda excretar potasio de manera apropiada y va a generar que la acidosis sea hipercalémica ahora ojo en general una acidosis un estado de acidemia va a tender a producir hipercalemia por compensación de carga acuérdense que el amortiguamiento intracelular produce que salga potasio al extracelular y aumente la calemia pero fundamentalmente digamos la acidosis tubular renal tanto proximal como por falla de bomba es tanto la pérdida de potasio por aumento de la secreción tubular que generalmente son hipocalémicas o inclusive normocalémicas pero en los dos casos yo asumo que tengo un balance negativo de potasio bien importante a diferencia del acidosis tubular renal distal por falla de voltaje en que el paciente va a ser muy hipercalémico una porque la acidosis produce hipercalemia por compensación de carga por distribución transcelular y además porque existe una disminución de la secreción de protones perdón una disminución de la secreción de potasio lo que empeora aún más la hipercalemia acá tenemos distintos tipos de acidosis como dice ahí de tipo 1 o sea una acidosis por alteración por falla de bomba que son clásicamente hipocalémicas como les dije yo anteriormente ahí tenemos por ejemplo el daño tubular inducido por calcio en distintos tipos de alteraciones determinadas por hipercalcemia ya en un hiperparatiroidismo primario una hipercalciuria idiopática como una hipercalciuria familiar hipervitaminosis digamos enfermedad poliquística todas esas alteraciones van a estar asociadas a hipercalcemia y daño tubular por hipercalcemia lo que se traduce en una acidosis tubular ronal de tipo 1 o sea una acidosis por falla de bomba tenemos efectos de algunos medicamentos clásicamente asociados a este tipo de difusión la anfotilicina B ya la hifofamida o el consumo de litio también el mieloma también puede producir una tubulopatía distal característicamente asociada a falla de bomba como dice ahí también abuso analgésico sobre todo antiinflamatorio causas idiopáticas que no se conoce muy bien como el marfan la enfermedad wilson o el res dalos enfermedad autoinmune como el ciegren o sea nuevamente el ciegren puede producir también tubulopatía distal a pesar que clásicamente produce tubulopatía proximal les recuerdo que el ciegren también está asociado a cirrosis filial primaria por lo tanto también coexiste ácido tubular renal tanto proximal como distal con cirrosis filial primaria también esto coexiste con tiroides autoinmune ya acuérdense que tienen una genética en común también se ha visto tubulopatías distales asociadas a otras reumatopatías como artritis reumatoide como lupus eritimatoso sistémico poliarteritis nodosa hepatitis crónica crioglobulinemia o sea en ese caso hepatitis crónica B o crioglobulinemia que está asociado a virus hepatitis C ¿no es cierto? y causas hereditarias directamente alteraciones del intercambio de los cloruro bicarbonato ya o mutaciones de la bomba de protones todo eso van a producir insisto acidosis tubular renal distal por falla de bomba y tenemos también la acidosis tubular renal distal hipercalémica ¿ya? ahí por ejemplo obstrucción del tracto urinario rechazo de trasplante el lupus también puede producir esto amiloidosis o disminución del volumen vascular efectivo vamos a ver ahora las pruebas de diagnóstico ya una prueba de diagnóstico frente a una acidosis hiperclorémica les dije que la acidosis tubular renal distal perdón la acidosis tubular renal en general cualquiera sea está clásicamente asociado a hipercloremia ¿por qué? porque netamente del manejo renal ha sido base de los protones o del bicarbonato sin que exista un anión agregado al plasma lo que lleva a que la disminución de la bicarbonatemia está asociada con un aumento de la reabsorción de cloruro para compensar los aniones y eso lleva a una acidosis hiperclorémica pero también podemos tener acidosis hiperclorémica en el caso de una diarrea entonces un importante elemento de diferenciación de una acidosis tubular renal versus una acidosis inducida por diarrea es el anión gap urinario el anión gap urinario hace la diferencia entre la suma del sodio urinario más el potasio urinario menos el cloruro urinario ese es el anión gap urinario si el cloruro urinario es mayor a la suma del sodio más el potasio urinario el anión gap urinario es negativo ¿por qué se puede producir que el cloruro urinario sea mayor que la suma del sodio y el potasio? quiere decir que hay un cation que no estoy contando en la orina y que cation no se puede contar el amonio porque el amonio desaparece de la orina por lo tanto no lo contamos eso me podría indicar que aparezca este desbalance entre aniones y cationes por lo tanto si el anión gap urinario es negativo quiere decir que el amonio urinario está elevado y si el amonio urinario está elevado quiere decir que el túbulo renal está funcionando de manera apropiada tratando de compensar esa acidosis produciendo aumento de la monogénesis para compensar la acidosis eso es lo que ocurriría por ejemplo en una diarrea en una diarrea el trastorno es por aumento de la secreción digestiva de bicarbonato por lo tanto el amonio trata de compensar produciendo aumento de la excreción renal de protones aumentando los tampones urinarios aumentando la producción de amonio o sea si el anión gap urinario es negativo es porque el amonio está aumentado y la causa no es renal por el contrario si el anión gap urinario es positivo eso quiere decir que tenemos poco bicarbonato o sea perdón que tenemos poco amonio y en ese caso eso es bastante sugerente de una acidosis tubular renal particularmente una acidosis tubular renal distal que es lo que más se ve con el anión gap urinario otra prueba muy útil es la fracción excretada de bicarbonato que se calcula con de manera homóloga la fracción excretada de cualquier otra sustancia se calcula con la relación orina plasma de la sustancia partido por la relación orina plasma de creatinina o dicho de otra forma es bicarbonato urinario por creatinina plasmática partido por bicarbonato plasmático por creatinina urinaria y todo eso por 100 generalmente la prueba de fracción excretada de bicarbonato busca ver cómo se está produciendo o de qué manera se está regulando el manejo renal tubular del bicarbonato cuánto debería ser la fracción excretada de bicarbonato debería ser muy baja porque el bicarbonato se reabsorbe prácticamente sólo se excreta un 1% y el 99% se reabsorbe por lo tanto un aumento de la fracción excretada de bicarbonato a ustedes le debería sugerir que hay una alteración del umbral renal de bicarbonato y eso es muy indicativo de tubulopatía proximal lo que uno hace normalmente para sensibilizar la prueba es que le administra una carga de bicarbonato endovenoso de un mil equivalente por kilo de peso después de esa carga se digamos se toma muestra de orina se recolecta la orina y se estima la fracción excretada de bicarbonato si la fracción excretada de bicarbonato es más de un 15% eso es muy sensible para estimar una acidosis tubular renal proximal en cambio si la fracción excretada de bicarbonato es baja quiere decir que el bicarbonato está reteniendo bicarbonato de manera apropiada y eso orientaría si es que ya sabemos que el paciente tiene una acidosis tubular renal eso orientaría más a una acidosis tubular renal distal o sea la fracción excretada de bicarbonato es una de las herramientas que tenemos para poder que frente a una sospecha de acidosis tubular renal saber a qué nivel se produce otra prueba que también se utiliza para diferenciar una acidosis tubular renal proximal de distal es la prueba de cloruro de amonio que se utiliza menos que la fracción excretada de bicarbonato porque implica la inyección al plasma de cloruro de amonio que es lo que genera finalmente cuidado con la palabra amonio porque cloruro de amonio finalmente lo que genera en el plasma es ácido clorhídrico en eso se transforma por lo tanto al generar ácido clorhídrico en el plasma yo estoy induciendo una acidosis ojo que estamos hablando de un paciente que ya tiene acidosis así que por eso les digo que es una prueba que ya no se utiliza tanto porque ponen al paciente en mayor riesgo de complicaciones derivadas de la acidosis frente a una prueba de acidosis obviamente va a disminuir el bicarbonato filtrado porque se va a estar consumiendo el tampón bicarbonato el paciente frente o está empeoramiento de la acidosis va a poder acidificar la orina a un pH menor a 5.3 solamente en el caso de una acidosis tubular proximal porque yo ya les dije que en el caso de una acidosis tubular proximal el nefrondistal todavía guarda la capacidad de secretar protones entonces frente a una acidosis lo que va a ser el digamos el acidosis tubular el tubulo contornio perdón el nefrondistal frente a una acidosis tubular proximal es que va a tratar de compensar esa acidosis que estoy generando aumentando la secreción de protones y se aumenta la secreción de protones el pH urinario va a ser menor de 5.3 frente a la carga de cloruro de amonio eso me está indicando que el paciente tiene una acidosis tubular renal proximal en una acidosis tubular renal distal el nefrón es incapaz de mantener la acidez urinaria o sea sigue teniendo una orina más alcalina pesa la carga de ácido por lo tanto si el pH urinario se mantiene mayor a 5.3 después de una prueba de cloruro de amonio eso es indicativo de acidosis tubular renal distal o sea la prueba de cloruro de amonio estaría siendo más fina en caso de que nos quede duda la prueba con la fracción excretada de bicarbonato se utiliza como una prueba de descarte en caso que la fracción excretada de bicarbonato haya dado una prueba dudosa la tercera prueba que se utiliza normalmente es el gradiente de CO2 entre la orina y el plasma tras una sobrecarga de bicarbonato que lleve a un pH urinario mayor a 7.6 lo que busca esta prueba es fundamentalmente detectar una acidosis tubular renal distal por falla de bomba o sea ya tenemos un paciente que tenía una prueba de fracción excretada de bicarbonato menor a 5 o una prueba de digamos de cloruro de amonio con un pH urinario mayor a 5.3 o sea tenemos una prueba que me sugiere que yo tengo una acidosis tubular renal distal ahora como sé si esa acidosis esa prueba digamos acidosis tubular renal distal es por falla de bomba o por digamos por falla de voltaje bueno en general el potasio obviamente me debería estar indicando ¿cierto? porque por falla de bomba es hipocalémica y por digamos por alteración de voltaje va a ser hipercalémica o sea yo ya tendría un elemento clínico para diferenciar cuál es el nivel de alteración del acidosis tubular renal distal pero para sensibilizar se puede hacer el gradiente CO2 orina plasma tras una sobrecarga de bicarbonato esta prueba se basa en que el paciente no tiene una acidosis una anidrasa carbónica luminal nefron distal por lo tanto la dependencia de la generación de CO2 tubular depende netamente de la secreción de protones no existe una enzima que me esté generando CO2 sino que depende netamente de que la secreción de protones me genere CO2 a partir de que exista bicarbonato en el lumen por eso la prueba se hace con una sobrecarga de bicarbonato para asegurar que exista bicarbonaturia al existir bicarbonaturia se va a generar CO2 en cuanto exista secreción tubular de protones se aumenta la producción de CO2 a nivel del tubulo va a aumentar el gradiente de CO2 entre la orina y la CO2 del plasma tendría que ser mayor de 25 milímetros de mercurio si el paciente tiene un gradiente de CO2 orina plasma menor de 25 y generalmente se acerca a cero quiere decir que no se está generando CO2 eso quiere decir que no existe el mecanismo que me genera CO2 en el lumen y eso sería sugerente de acidosis tubular renal distal por falla de bomba o sea la generación de CO2 depende de la bomba si no tengo bomba disponible me sugiere que la acidosis tubular renal distal es por falla de bomba generalmente el delta pCO2 orina plasma es cercano a la falla de bomba entonces acá tenemos un cuadro digamos que resumen las distintas alteraciones que les comenté yo en caso a caso obviamente en general todas las acidosis tubular renal en general yo debería encontrar que tengo un anión gap urinario que está positivo pero eso es fundamentalmente para las acidosis tubular renales distales la proximal podría estar positivo o negativo para sensibilizar una acidosis tubular renal proximal tendría que hacer la prueba de sobrecarga bicarbonato con fracción excretada de bicarbonato que clásicamente como dice acá va a tener un valor sobre 15% de fracción excretada de bicarbonato esa es la prueba sensible para detectar un acidosis tubular renal proximal en el caso de que sea distal la fracción excretada de bicarbonato va a ser menor de 5 y ahí tenemos la gran diferenciación entre los dos trastornos ahora si yo quisiera sensibilizar un trastorno por falla de bomba tendría que hacer la diferencia orina plasma de CO2 tras carga de bicarbonato y obviamente va a estar cercana a 0 en el caso de una acidosis tubular renal de tipo 1 que es la por falla de bomba como dice acá pero ya las acidosis tubular renales por falla de voltaje van a estar sugeridas porque el paciente va a tener una concentración de potasio muy alta el plasma va a ser muy hipercalémico el paciente a diferencia de las otras causas que tienden a ser normo o hipocalémico y digo normo porque puede estar un poquitito elevado al potasio por la acidosis en general ya sabemos por digamos por lo que hemos conversado anteriormente que una acidosis tubular renal distal va a ser mucho más severa que una acidosis tubular renal proximal dado que no tiene compensación como si ocurre en la acidosis tubular renal proximal por lo tanto va a existir una gran desmineralización ósea un retardo en el crecimiento sobre todo en las formas hereditarias o en las formas que se presentan desde la niñez ¿por qué desmineralización ósea y retardo en el crecimiento? porque les recuerdo que la compensación crónica de una acidosis actúa en esta compensación crónica actúa la BTH a nivel óseo estimulando la resorción ósea para generar bicarbonato para generar tampón fosfato ya que son lo que puede hacer el hueso a largo plazo lo otro es las alteraciones de potasio hipercalemia en el caso de una acidosis tubular renal distal por alteración de voltaje y una hipocalemia en la forma secretora lo otro que se ha visto la acidosis tubular renales distales es que existe hipocitraturia existe una alteración de la secreción de citrato esta hipocitraturia favorece la generación de litiasis urinaria por lo tanto la litiasis urinaria también sugiere la presencia de una acidosis tubular renal distal y generalmente estos pacientes el compromiso crónico tubular lleva a que el paciente además de la acidosis tubular renal haga una insuficiencia renal crónica una enfermedad renal crónica que va asociada a la acidosis tubular renal distal entonces tenemos acá que la acidosis tubular renal distal me va a generar una acidosis crónica esta acidosis crónica va a aumentar la PTH va a aumentar la resorción crónica de calcio lo que lleva a nefrocarcinosis por aumento de resorción crónica de calcio aumenta la calciura lo que favorece la litiasis urinaria también se ha visto como les digo yo una disminución de la producción de citrato ya lo que lleva a digamos a digamos a disminución de la secreción de citrato y que el citrato normalmente evita la nucleación de los de los cálculos de calcio el citrato evita que se nucleen y se generen los cálculos de calcio ahora las células tubulares están sometidas a un aumento de la producción de amonio ese aumento de producción de amonio para compensar la acidosis es lo que genera que es un intento porque no lo logran hacer de manera apropiada no logran porque no hay buena secreción de protones por lo tanto se genera amoníaco y el amoníaco se reabsorbe hacia el túbulo y no se excreta la orina por lo tanto hay una alta monogénesis pero no genera una buena excreción de amonio la orina ojo con eso que haya alta monogénesis no quiere decir que el paciente vaya a tener un número renal de bicarbonato más negativo perdón perdón un anión gas urinario más negativo netamente lo que va a hacer es que haya más producción de amonio y esa producción de amonio produce una alteración a nivel de el metabolismo de las células tubulares que lleva a que estén a que haya menos citrato disponible y es por eso que se produce la hipocitratura lo que se ha visto es que el aumento de producción de amoníaco activa al complemento y este aumento de la activación del complemento genera daño tubulo intersticial entonces yo voy a tener un daño tubulo intersticial por nefrocarcinosis por aumento de la resolución crónica de calcio voy a tener daño tubulo intersticial por la acumulación de cálculos de calcio en el lumen tubular lo que lleva a inflamación y daño tubulo intersticial y finalmente además se va a inflamar más el tubulo por activación del complemento inducido por amonio porque el amonio induce la activación del complemento y eso favorece el daño tubulo intersticial y este daño tubulo intersticial va a deteriorar aún más los mecanismos de transporte y va a deteriorar aún más la inducir empeoramiento de la acidosis tubular analista el tratamiento de las acidosis tubulares renales ojo con esto generalmente se compensa con la administración de bicarbonato pero las dosis de bicarbonato que yo doy en los distintos tipos de trastornos distintas en una acidosis tubular renal proximal se pierde mucho más bicarbonato por la orina por lo tanto las dosis son 10 veces la que yo doy en una acidosis tubular analista tengo que dar mucho más bicarbonato por la pérdida de bicarbonato para compensar el bicarbonato al tampón 10 a 15 mil equivalentes kilogramos a día en el caso de una acidosis tubular renal proximal y 1 a 2 mil equivalentes de kilogramos a día en el caso de una acidosis tubular renal distal también se puede complementar con bicarbonato de potasio aporte de potasio en formas hipocalémicas se da citrato de sodio y potasio porque genera bicarbonato y además porque el citrato disminuye la diastasis urinaria de acidas porque reduce el volumen extracelular y aumenta el umbral renal de bicarbonato en el caso de una acidosis tubular renal proximal y no olvidar el aporte de fosfato y vitamina D que se están perdiendo normalmente en estos trastornos